El alcalde del municipio serrano de Rafael Delgado, Arturo Camarillo Ramírez, reconoce que la población de su municipio está atemorizada por la ola de violencia que se vive en la zona centro. Fíjense que nosotros apegados a las normas, y es algo que nos critican mucho todo tipo de gente, respetamos la autonomía, las jerarquías y las normas oficiales, entonces dependemos directamente del gobierno estatal y de la federación. Decimos que en Rafael Delgado geográficamente tiene un territorio muy amplio, demográficamente muy poca población y pues por tanto poco personal en policía. Preguntaba y decía que cuando nosotros integramos a nuestro personal, pues somos totalmente ignorantes de los orígenes, pero lo que sí buscamos es que tengan un currículum sin antecedentes, y eso lo podemos demostrar porque la propia autoridad nos lo da. Fuera de la jornada laboral no sabemos ni tenemos el derecho moral ni institucional de vigilar a todos nuestros compañeros. Confiamos en que nuestros antecedentes de trabajo, de integridad o de apoyo a la comunidad, pues diga o la gente ya nos ubica a qué nos dedicamos, de qué vivimos y cómo ha sido nuestra vida diaria y el comportamiento que tenemos, solo confiamos en eso. De la ley pues se encarga la autoridad y del comportamiento personal pues cada individuo. Nosotros somos ajenos y de que indudablemente estamos atemorizados, sí lo digo abiertamente, estamos atemorizados, pero pues debemos de hacer una vida limpia como la que siempre hemos tenido hasta ahora. Es más, nos conoce mucha gente en la comunidad, en otras ciudades y en las empresas donde hemos trabajado. Tenemos la tranquilidad de que hemos sido gente que se dedica a trabajar nada más. Arturo Camarillo dio a conocer que han certificado a los 18 policías con los que cuentan y respecto al uso del armamento y de protección personal es el que les proporciona la Secretaría de Seguridad Pública y el que les puede proporcionar el propio municipio con sus recursos. Seguimos los pasos, hemos certificado a los policías, pero por alguna razón o por iniciativa propia cambian, se dan de baja, ingresamos a nuevos policías, pero vamos haciendo siempre el procedimiento, tenemos la certificación, los cursos. ¿Cuántos son en el momento con la corporación? Ahorita tenemos 18 policías, salieron dos, ya ingresamos a dos y hacemos el protocolo porque no nos queda otro camino que seguir las reglas establecidas. Eso es muy complicado, para que un policía de nosotros use una pistola debe estar certificado para hacer los exámenes de confiabilidad y entonces tener el uso del armamento. Y el equipo de protección personal es lo que nos da la policía estatal y lo que nosotros con nuestros recursos podemos conseguir. Y debe saber toda la gente que nuestro recurso como municipio es muy pobre, es muy escaso, aunque somos grandes geográficamente, pues tenemos el erario que es de los más pobres de la localidad, ni siquiera con nuestros vecinos del norte, geográficamente hablando, Río Blanco, Orizaba, Iztac, no, ni nos podemos comparar, concretamente no tenemos recurso. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias.